Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal. Nuevo video de Phonics, plataforma shopping de niveles. Pero antes, te quería invitar como siempre a que veas el video de inicio del canal, donde están las mejores oportunidades, las mejores inversiones, donde tenemos plataformas que estamos ganando cientos y miles de dólares desde hace un año. Así que no te quedes viendo y ve esa oportunidad. Y bueno, si llegaste acá fue por una shopping, una plataforma de aventura de riesgo, acá la tienes. Lo primero que tienes que hacer es registrarte. Entonces, pone acá lo que es tu correo electrónico, tu clave, tu clave de seguridad, tu código de invitación y siguiente, ¿ok? Luego de eso vas a Phonics. En Phonics, acá el mínimo de inversiones de 20 dólares, ¿ok? En el plan 1, de 20 hasta 100, genera 1.2 hasta 6.2%. Hasta 6.2 dólares, perdón. El plan 2, de 100 a 299. El plan 3, de 308, 799. El 4, de 800, 1.499. El 5, de 1.500, 2.999. De 3.000 a 6.999. De 7.000 a 14.999. De 15.000 a 29.999. De 30.000 a 69.999. De 70.000 hasta 2 millones. Algunos códigos por invitación y tal. Por acá tienes también el soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa, directamente con soporte. Acá tienes el multilinguaje, cualquier cosa, directamente allí, el lenguaje lo cambia. Tienes una ruleta giratoria que te da un giro si alguien de tu equipo recarga más de 100 dólares o 100 dólares. También tienes aquí en MET, tienes algo que es recarga. Y vas a recargar por la red de UST TRC20 en Quantit Account. Cabe destacar que estas plataformas son de alto riesgo. Son shopping, que pueden durarte un día, una semana o un mes. ¿Quieres saber qué plataforma están pagando desde hace mucho tiempo? Visita el video de inicio de mi canal. Enviamos únicamente TRC20, UST. Le damos recarga completa y luego que le damos recarga completa, le avisamos a la plataforma que acabamos de realizar una inversión. Luego vas a ir a cuantificar, en esta ocasión yo tengo 60 dólares. Por ende, estoy en el BP, el de abajo, ok? Un lot, este a partir de 20 dólares o mayor, y este de 100 dólares. Yo estoy en este, que me va a dar de 6.4 hasta 6.5%, ok? Lo máximo que paga esta plataforma en porcentaje son 9.3 hasta 9.5%. Tienes un retiro, una girada cada 24 horas. Simplemente le hace start, en cuantificar, y él empieza a hacer órdenes de forma automática, ok? Compras y ventas allí de forma automática para generarnos el porcentaje y la ganancia del día. Una vez nos otorgue el porcentaje y la ganancia del día, vamos a meter y vamos a WITRAR. En WITRAR tenemos disponible acá, la ganancia del día y 30 que dejé de salto, ok? Entonces, vamos a poner nuestra billetera, la buscamos en nuestra billetera de Binance TRS20. No olviden suscribirse, dar un buen like. Gracias a todos por el apoyo, seguimos creciendo cada día más. Voy aquí a lo que es billetera. Voy aquí a lo que es spot. Busco acá mi billetera USDT. Y lo que voy a poner es Deposit TRS20 y la copia. Una vez copio la billetera, la voy a poner acá. Bien, pongo la billetera TRS20, el monto a retirar y la contraseña. Y simplemente lo doy retirar. El retiro sale de forma inmediata y tiene un retiro cada 24 horas. Te voy a dejar mi enlace referido. Así no voy a invertir, simplemente regístrate. Que con eso me vas a estar apoyando un montón, ok? Simplemente con registrarte. La plataforma Shopping sigue me gustando mucho y la sigo trayendo. Primero para captar a esas personas que llegan buscando una Shopping de alto riesgo. Quiero captarlos para que vean las mejores inversiones. Mejores oportunidades que se pueden ganar a mediano o largo plazo con mejores plataformas. Pero si llegaste buscando un ticket de lotería, ganar dinero rápido y te encantan las Shopping. Pues ahí tiene una, ok? Las plataformas Shopping te pueden durar un día, una semana o un mes. Nadie sabe cuánto te puede durar. Entonces, cada quien conoce sus riesgos. Cada quien ve qué riesgos tomar. No olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos. Y nuevamente te voy a decir. Visita el video de inicio del canal. Las mejores oportunidades están ahí. Cientos de testimonios. Todo documentado desde el día 1 en mi canal de YouTube. Acá podemos ver que ya me llegó mi depósito. Entonces lo que voy a hacer es abrir Binance. Actualizar. Yo estoy bien hacer uso de puente. Acá casi nunca tengo saldo. Y aquí puedo ver que mira. 31.85 dólares que me acaban de ingresar a mi cuenta de Binance. Pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad. Cuídense. Feliz día.